Bueno, por aquí te voy a compartir, vamos a estar utilizando esta máquina para limpiar las alfombras, para lavar lo que viene siendo la carpeta, la rentamos en la tienda de Menards, vamos a ver qué tal funciona, compramos este líquido de aquí, no sabemos es la primera vez que lo vamos a utilizar, les vamos a dejar saber si nos gustó, si no nos gustó, cómo está, nosotros no tenemos a mascotas, entonces pues nos recomendaron ese, la verdad no sé qué tal saldrá el resultado, pero pues bueno, vamos a estar probando, no sabemos también cómo funciona esta maquinita de aquí, en caso de que ustedes la quieran rentar, la máquina nos costó rentarla 35 dólares por un día, o sea 24 horas, y este líquido de aquí nos costó la cantidad de 15 dólares, entonces más o menos te viene saliendo alrededor de, ponle 50 dólares a todo este, no sé si es que es mejor comprar una máquina para tenerla en casa, déjame acá abajo en los comentarios qué es lo que tú opinas, vamos a estar poniendo el líquido, lo primero que yo voy a hacer es que voy a aspirar mi alfombra con mi aspiradora normal, para quitarle pues un poquito la tierra, yo que sé, alguna impureza por ahí, y luego sí le vamos a meter lo que viene siendo esta máquina de aquí, así que vamos a ver qué tal funciona. Bueno, como pueden ver por aquí se ve algo así, ahí estaban unos muebles, por eso se ve la marca de los muebles, entonces bueno, ya pasé poquito lo que viene siendo la aspiradora, y les voy a mostrar esta parte de aquí, esta es una de las áreas que está más sucia de esta alfombra, por ahí estoy utilizando la aspiradora normal para quitar como les dije un poco las impurezas, y vamos a ver el antes de lo que viene siendo esta alfombra, vamos a tratar de dejarla lo mejor posible, y vamos a ver los resultados, bueno, bueno, ahorita lo que hay que hacer es que hay que llenar este de aquí que tiene un galón y medio de agua, lo vamos a llenar hasta donde dice la línea, donde te especifica, y después vamos a estar colocando una tapa o una porción de líquido que les había mostrado, entonces ahorita lo estamos llenando, tienes que llenarlo con agua caliente, es lo que dicen las instrucciones. Bueno, miren, ahora ya está ahí llenando lo que viene siendo con el líquido que vamos a estar utilizando, y lo vamos a poner la solución ahí, y tapamos respectivamente, después de haber colocado el líquido, viene siendo dos de esos, este de aquí viene ya en el aparato este, entonces no necesitan tener algo adicional. Bueno, les voy a explicar cómo funciona aquí la cosa. Para que ustedes puedan utilizarla, necesitamos primero, pues ya les expliqué, llenar este tanque de aquí, tal cual les había mostrado. Ahora, lo siguiente que necesitamos hacer es que cuando pasemos la aspiradora, vamos a tener que presionar pues el encendido, que viene siendo este lado de aquí, que es para alfombra. Bueno, segundo, lo que vamos a necesitar hacer es que vamos a sostener la parte de aquí en frente y vamos a jalar la parte de aquí atrás para dejarlo como en posición de una aspiradora, pues, entonces ahí sostienen ustedes esto y jalan este de aquí para que no se venga para acá atrás toda la máquina. Una vez que tienen esta posición, lo que vamos a comenzar a hacer es que encendemos la máquina y vamos a presionar este botón que tenemos aquí. Al momento de presionarlo, lo que va a hacer es que el líquido que nosotros habíamos puesto ahí va a empezar a salir. Vamos a dar unas cuatro o cinco pasadas de este, llevándolo de atrás para adelante, de atrás para adelante, y después vamos a soltar esta parte de aquí para que proceda a absorber el agua que botó, ¿ok? Igual, vamos a pasar unas tres, cuatro veces y eso va a ser todo. Vamos a ver cómo nos va. ¡Gracias! Ya terminamos la primera pasada y bueno, por aquí vamos a sacar el agua sucia. Vamos a ver qué tan sucia sale. Esto puede ser un poco desagradable o bastante, pero no sabemos. Ahí está, miren. Así es como sale el agua. Ya una vez lavada la parte pues donde casi no se camina, ¿verdad? Casi no caminamos por ahí. ¡Gracias! 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 Bueno, para que sea más efectiva la lavada de la alfombra, lo que te recomiendo es que cuando pases la máquina hacia enfrente lo hagas sumamente despacio y de igual manera cuando llevas la máquina hacia atrás, ya que cuando vas enfrente estás poniendo agua en la alfombra y cuando la llevas hacia atrás estás retirando o absorbiendo toda el agua que va botando la máquina a la alfombra. Entonces, pues bueno, en esta área nosotros dimos varias, varias, varias pasadas, alrededor de unas seis. Esperamos que se seque un poco y nuevamente la volvimos a pasar. No sé si es el líquido lo que no funcionó muy bien, pero en realidad no quedó esta parte tan limpia como yo me la esperaba. Les voy a mostrar cómo quedó, les voy a mostrar ahorita cuánta impureza salió de esta parte de aquí. Básicamente fue solamente un pedacito lo que nosotros tratamos de limpiar con más precisión y te voy a mostrar cuánta fue la impureza que salió de esta área. Bueno, por aquí ya es lo que estamos sacando. El agua y pues mira, como pueden ver que está muy, muy sucia. Y luego procedimos a pasarla nuevamente y pues nuevamente volvimos a sacar. Ya pues se ve un poquito más limpia, pero pues aún sigue saliendo bastante impureza. Bueno, por aquí les voy a compartir el resultado. Vamos a comenzar por la entrada. Esta parte de aquí era la más manchada. Quedó, como ustedes pueden ver, aquí un poquito, no mucho la verdad. Pero pues si me preguntan si el líquido que compramos les recomiendo, pues realmente yo pienso que debe haber algún líquido mejor. Por acá se ve un poquito más nítido, más claro la alfombra. Realmente si le calificamos del 1 al 10 yo le pongo un 8. Realmente si me gustó, fue un poco difícil el hecho de poder aspirar en el sentido de que si tienen que meterle un poquito de fuerza. Pero pues miren, ahí pueden observar, es la parte de la alfombra, cómo quedó. Las manchas en sí, por ejemplo, por aquí teníamos unas manchitas de como, no sé, maquillaje, me imagino. Probablemente sí las sacó y pueden ustedes observar por aquí. Así se ve un poco mejor en esta área de aquí, ¿ok? Realmente, como les digo, sí se las recomiendo, pero sabiendo utilizar tal vez un líquido un poco más fuerte. Ahora bien, otra cosa que les quiero recomendar es que cuando ustedes vayan a hacer el lavado de su alfombra, procuren probar en una parte pequeña de su alfombra. Si es que el líquido no les va a quitar el color de la alfombra, ¿ok? Pero pues bueno, la verdad sí quedó bien, me quedé muy satisfecha con el resultado final. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, me pueden dejar aquí abajo en la cajita de información. En los comentarios, como les digo, miren, pueden ustedes observar. Esa era la parte más sucia, pueden ver el antes y el después. Y pues ahí también ustedes pueden ver la gran diferencia que sí se nota. Yo quería que quede un poquito más, como más limpio, pero probablemente como esta fue la primera vez que limpiamos la alfombra, se ve de esa manera. Pero pues bueno, ahí están los resultados. Ustedes dígalo por ustedes mismos, pueden observarlo. Y nada, espero que este video te haya gustado. Si fue así, no te olvides de regalarme un like, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, mis chicas, mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos.